Tu Santo venías con nosotros lo que tú quieras Señor como a ti te plazca Señor Jesucristo En esta tarde Señor Jesús declaramos una atmósfera de adoración Señor Jesús Una atmósfera de honra Señor Jesucristo Te honramos Señor, te bendecimos Señor, te amamos Señor Jesucristo Señor reprendemos todo espíritu Señor contrario al tuyo en esta noche Señor Jesucristo Cualquier pensamiento Señor que sea contrario al tuyo Señor Jesús Lo traemos cautivo a la obediencia de Cristo Señor Jesucristo Declaramos Señor una atmósfera de paz, de sanidad Señor, de salvación Señor Jesucristo Y reprendemos Señor al enemigo Señor Jesús y cada demonio Señor asociado con él en el nombre de Jesucristo Pues no tiene ni parte ni suerte en este lugar Señor Nos unimos en uno Señor en esta tarde para adorarte Señor Para traerte alabanza Señor, para traerte adoración, para traerte honor Señor La gloria y honra sean para ti solamente Señor Jesús Te amamos Padre te exaltamos, te glorificamos Y en el nombre del Señor Jesús todos decimos Amén Aleluya dice el Salmos 46, 10 y 11 dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros El Dios de Israel es nuestra fortaleza Amén Yo no sé ustedes pero yo siento una paz al poder saber que el Señor está con nosotros Al poder saber que el Señor tiene control de todo hermano De todo, de todo, de todo Aun cuando parece que es difícil confiar al Señor Cuando estamos buscando una respuesta Cuando estamos en una situación Hermanos el Señor tiene control de todo Y es como les digo yo no sé ustedes pero a mí eso me trae tanta paz Así que así con esa paz hermano que el Señor nos vamos a alabar en esta noche Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad La injusticia tú quebranzas La injusticia tú quebranzas Si se humilla tu heredad Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad La injusticia tú quebranzas La injusticia tú quebranzas Si se humilla tu heredad De los noches a los valles Ya se escuchan El amor En los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Tu luz Tu luz vence las tinieblas Al andar ante la cruz Llena tu gloria Llena tu gloria la tierra Como al mar en plenitud De los noches De los noches A los valles A los valles Ya se escuchan El amor El amor En los cielos Llena tu gloria la tierra 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 Ya se escucha Es amor En los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor En los voces A los valles Ya se escucha Es amor En los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Aleluya Señor tú eres grande y fuerte Jesús Él es el león de Judá Aleluya El poderoso de Israel Aleluya Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Huyen delante de Él Jesucristo es El Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es El Señor mi Rey El Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Huyen delante de Él Huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Huyen delante de Él Jesucristo es El Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es El Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Huyen delante de Él Jesucristo es El Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Aleluya Jesucristo es el Señor mi Rey Amén Amén Muévete Muévete Hermano Levante su adoración en esta noche Levanta su adoración en esta noche Hermano lo que el Señor más quiere es escuchar Lo que hay en nuestro corazón Él no rechaza Él no rechaza ninguna oración Él no rechaza ninguna alabanza Ninguna adoración Ningún cantico que venga de nuestro corazón El Señor no lo rechaza Te adoramos Señor Te adoramos Señor Dios no rechaza oración 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 es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Dios no rechaza oración No rechaza oídos Hasta solamente Esperar Es ver Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora De vencer Oh alaba Simplemente alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Nada más Tu alabanza La escucharás Y hasta Despedirte abriendo Caminos, quebrando Cadenas, sacando Espinas Manda su sangre, él es contigo A luchar Llega de puertas, nadie Puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Lo puedes creer hermano Hoy más Pasó la mente Espera Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él extiende Sus manos Es hora de verse Alaba a Dios Alaba a Dios Simplemente se alaba Si estás llorando alaba En la prevalada Y si estás sufriendo alaba No importa nada Tu alaba a Dios Tu alabanza La escucha Los albentes Abriendo caminos Llevando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Que el abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 No está el pendiente Abriendo caminos Y bajo cadenas Sacando espinos Manda a sus ángeles Contigo a luchar Que el abre puertas Nadie puede cerrar Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios 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 Y alaba a Dios 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 La atmósfera Alaba a Dios 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 Sri He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Oh llena Llena este lugar Jerramando tu amor Amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos De amor, tu amor me envuelve Llena este lugar derramando Tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos De amor, tu amor me envuelve Llena este lugar derramando Tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos Amor, tu amor me envuelve Hey, tu amor me envuelve Hey, tu amor me envuelve Hey, tu amor me envuelve Que salga aquí tu voluntad Amor, tu amor me envuelve Hey, tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Cielo, tu amor me envuelve Que tu poder Que salga aquí tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder Que salga hoy Que salga aquí tu voluntad Que salga aquí tu voluntad Como en el cielo Que salga aquí tu voluntad Amor, tu amor me envuelve Milagros pueden suceder Pues tu Espíritu está aquí Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Tu Espíritu está aquí Lo creemos Jesús Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Milagros pueden suceder Milagros pueden suceder Milagros pueden suceder Porque tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Pues tu Espíritu está aquí Gracias Señor, gracias Señor Si el Señor ha sido bueno con usted hermano dele un aplauso al Señor Si el ha sido bueno con usted, si el ha sido misericordioso con usted Te alabamos Jesús Buenas noches, Dios los bendiga hermanos Pueden tomar sus asientos El Señor es hermoso, ¿verdad hermanos? Mientras nosotros disponemos nuestro corazón El Señor se exalta en la alabanza de nosotros Y vamos a pasar a lo que sí hermanos Que son los diezmos y las ofrendas A veces decimos, ay como nos recuerdan de esto, ¿verdad? Pero dice que más vale la obediencia que el sacrificio Y el Señor no se queda con nada El Señor es tan hermoso El Señor es tan, que no se puede explicar uno lo que uno Lo que Él hace por nosotros Y dice, aquí les voy a compartir lo que dice aquí en Lucas 12, 22 Lucas 12, 22 al 31 Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido Considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan Que ni tienen Ni tienen despensa ni granero Y Dios los alimenta No valéis vosotros mucho más que las aves ¿Y quién de vosotros podrá Con afanarse añadir a esta estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿Por qué os afanéis por lo demás? Considerar los lirios como crecen No trabajan ni hilan Mas os digo Que ni aún Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Y así viste Dios la hierba Que hoy está en el campo Y mañana es echada al horno ¿Cuánto más vosotros hombres De poca fe? Vosotros pues no os preocupéis Por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud Porque todas estas cosas Buscan las gentes del mundo Pero vuestro Padre que tenéis Pero vuestro Padre sabe Que tenéis necesidad de estas cosas Más buscar el reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas Así es Aquí hermanos El Señor pues nos está Que no nos No nos debemos de preocupar A veces Y yo se los digo Por la experiencia propia Que a veces Ay Señor No tenemos Preocupadas por el día de mañana Y el Señor aquí Nos los deja bien claro Que nos dicen No valéis vosotros Mucho más Que las aves O sea ¿Quién somos nosotros Para estarnos preocupando? Si tenemos al Altísimo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que Él es el que provea Cada día Y les pido A mis hermanas Que pasen Ahí ellas tienen Los canastos Para las ofrendas Y los diezmos Si gustan un sobre Ahí también lo tienen ellas Para si lo necesitan Y también está La aplicación Del Tide Tide Gracias Que ahí también pueden ir Y buscar la iglesia Del Dios vivo Y ahí pueden hacer Sus ofrendas Y sus diezmos Y los dejo Con nuestro pastor Heriberto Elías Cuando el centro Quiere volver La novilidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis rayos de alabanza Y entonces irán las naciones Grandes cosas Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces irán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré No�� No Study Tu has llevado todo mi dolor Me ha hecho mi vrij Me gozaré Me gozaré Me gozaré ¡Gracias por ver el video! 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 avanzada entonces el ángel dijo yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios fue él quien me envió a darte esta buena noticia siéntase por favor como ya explicábamos el miércoles anterior o antes de ese no recuerdo cuál era porque yo sé que me brinqué no si era el miércoles anterior hablamos específicamente acerca de la anunciación de el nacimiento o de la concepción de Juan el Bautista porque estamos tocando Juan el Bautista que tiene que ver esto porque tiene que ver con las cosas de Dios es que son hombres que fueron dados como promesa y por promesa de Dios y vamos al entender algunas cosas tocante al reino este de este hombre aunque es muy poco lo que se escribió de él y también con Jesús que interesantemente ellos eran primos y algo muy interesante a mí para ello es que dijo mismo Señor él estando en Nazaret donde él se había creado o sea desde su niñez él dijo estas palabras después de que él empezó su ministerio después de los 30 años de edad él va a Nazaret porque él quería ayudar a la gente él quería hacer milagros traerle el mensaje del reino porque era lo principal el principal mensaje era el reino arrepentidos porque el reino cielo se ha acercado él comenzó a publicar juntamente con Juan este mensaje pero algo sucedió en Nazaret él mismo dijo palabras textuales dice no hay profeta sin honra sino aquel que está en su propia tierra y quiere decir en el caso de Jesús hoy y luego dice enseguida por eso no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron en él que interesante el creer o no creer el tener fe o no tener fe es conforme mi fe que yo voy a recibir el milagro o yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí inclusive la salvación y la vida eterna entonces literalmente fue rechazado porque porque lo miraban como un hombre común porque lo miraron crecer entre el pueblo por decir algunos que vienen de allá de México los pueblitos esos pequeños o aquí también algún pueblito en Nuevo México en Texas o un pueblito hermano todo mundo lo conoce a uno es más nuestros hijos que son creados y son formados en una iglesia local todo mundo los conoce si o tienen buen testimonio o tienen muy mal testimonio porque son bien tremendos bien vagos los niños si entonces de repente imagínese uno de estos niños bien vagos y llega su juventud y viene una transformación en su vida porque Dios le llama de una forma bien especial entonces empieza entra sus veintes, veintiuno, veintidós y empieza Dios a levantarlo porque porque toma toma posesión de aquella, de aquella este de aquello que Dios le ha dado, le ha regalado, le ha depositado pero hay algunos de nosotros que vamos a batallar porque vamos a decir hombre ese mocosillo era bien vago y más si nos hicieron algo a mí o a uno de nuestros hijos hacemos un bloqueo entonces cualquier palabra aunque sea este hombre, esta mujer aún usado bien fuertemente en las cosas de Dios en milagros, en prodigios, en salvación y puede tener una elocuencia tremenda con sus labios por su forma de hablar no vamos a creer y no vamos a recibir nada mientras que otros que reciben aquella palabra sabe que va a suceder en la vida de ellos va a haber una revolución van a ser transformados van a recibir la sanidad algo va a pasar en ellos por causa de este hombre o por causa de esa mujer no por causa de la palabra de Dios pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo quedaron bloqueados todos es el hijo de José, es el hijo de María no hombre ese Jesús el carpintero si yo lo conozco es de que era un mocosillo yo le aseguro que algunos dijeron eso de él y porque no creyeron hermano en el Mesías ellos no creyeron que Jesucristo era el hijo de Dios aquel que había sido enviado directamente desde el cielo si me entiende en el caso de el versículo 18 Zacarías le dijo el ángel cómo puede estar seguro de que ocurrirá esto si yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada ahí está un bloqueo viene la palabra de parte del ángel Gabriel que dice en el versículo de enseguida fue Dios quien me envió para darte este mensaje pero aún anteriormente estamos leyendo no creyó Zacarías dudó más bien como que creí como que no y fíjese lo que sucede bueno no lo voy a leer para no tomar más tiempo si usted sigue leyendo después del versículo 19 20 en adelante él quedó mudo porque el ángel le dijo sabes que porque no creíste vas a quedar mudo y esto vamos a ver lo interesante es porque vamos a ver enseguida la anunciación de un nacimiento de un hombre de un niño llamado Jesús es lo que vamos a leer enseguida y vamos a hacer el contraste vamos a ver la diferencia entre una madre que toda la palabra que recibió de parte del ángel Gabriel ella se lo comió lo creyó si a comparación a este Zacarías que por su incredulidad quedó mudo hasta que nació el niño casi un año entero quedó mudo y la gente se queda maravillada dicen las escrituras que aún para dar el mensajes tenía que escribir todo porque ya no podía hablar y fíjese lo que dice enseguida 1 26 ahora si Jesús el rey prometido cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo esta Elizabeth era la mamá de Juan el bautista Dios envió al ángel Gabriel a ese mismo arcángel a Nazaret a una aldea de Galilea y luego el 27 fue enviado a una virgen llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José y bien interesante descendiente del rey David esta palabra descendiente del rey David ya la habíamos estudiado también el domingo el domingo antepasado de la promesa fíjese mil años anteriormente se le había profetizado al rey David de que su descendencia iban a ser un rey que por causa de este rey hermano su reino nunca iba a terminar iba a ser perdudadero iba a ser eterno para siempre iba a salvar al pueblo a su pueblo o sea el pueblo de David quien eran los judíos y consecuentemente también toda la humanidad y aquí viene ese cumplimiento pero qué interesante leíamos la semana pasada y explicábamos cómo a Gabriel este mismo arcángel de Dios el comunicador de Dios a él mismo se le dio la revelación de las 70 semanas de Daniel este eso si miramos en el libro de Daniel Daniel profeta esta misma palabra este mismo arcángel era el que traía entonces mi pregunta era les hacía la pregunta sería importante que el anunciamiento y toda palabra que traía este arcángel sería importante para la humanidad sí o no y es obvio que sí porque Dios mandó como quien dice a su más alto general el que tenía el que tiene ahorita el rango más alto conjunto con Miguel excepto que los dos tienen dos trabajos distintos entonces cuando él termina cuando él dice que él es enviado hermano es porque Dios le da tanto peso al nacimiento de estas dos criaturas por medio de una Juan el Bautista dice la escritura en otro en otro en otro lugar que él iba a preparar el camino para el Señor cual Señor aquel otro niño que seis meses después iba a nacer al aquel llamado Jesús quien iba a salvar el mundo Dios a través de él esa es la importancia de Dios hermano ahorita que mencionaban más buscar primeramente el reino de Dios es primeramente meterlos hermano que debe de ser lo primordial en nuestra vida pero sabe que es la preocupación nuestra cómo le vamos a hacer para pagar la renta cómo le vamos a hacer para pagar el carro cómo le vamos a hacer para pagar los biles cosas que nosotros por falta de nuestro manejar bien nuestras finanzas estamos atorados donde estamos atorados y después hermano Señor ayúdame y el Señor nos ha mandado hermano tantos que nos pueden enseñar nos ha dado la sabiduría pero sabe que hemos hecho hemos rechazado el consejo leíamos hace hace poco se acuerda hace como dos miércoles también un tema tan sencillo acerca del manejo de las finanzas porque a Dios le interesa hermano porque cuando los problemas financieros están sobre nosotros no nos podemos ni concentrar no le vamos a dar el tiempo a nuestros hijos los otros esposos a nuestras esposas y las esposas de las esposas hermano aún en su trabajo va a ser afectado por la presión que traemos financiera si me entiende y luego fíjese lo que dice enseguida el 27 fue enviado una virgen llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José descendiente del rey David fíjese el versículo 28 Gabriel se le apareció con ella hermano fue una aparición literal Gabriel appeared before Mary a pleno día a plena luz yo siempre he preguntado si a mí se me apareciera un ángel así que sería mi reacción sabe que hacía Daniel el profeta el gran profeta Daniel hombre consagradicísimo dice la palabra cuando venían estas apariciones hermano era tanta la gloria por el resplandor por la santidad y la majestad de estos seres y son los seres no son ni siquiera Dios mismo dice que caía debilitado y hasta el suelo tirado sin fuerzas y esta mujer vino la aparición y fíjese la primera palabra se me hizo bien interesante lo primero que sale de la boca saludos hermano cuántos de nosotros saludamos cuando entramos a un lugar qué tan importante es es una palabra fuerte fuerte en esta en este sentido en que aún cuando somos reconocidos mi presencia reconocida su presencia reconocida si yo voy a su casa lo primero que hago es saludar buenas tardes buenas noches o cómo está o hola no sé pero un saludo a un hermano cuando nos topamos en las tiendas hermano hermana o bebé tú algún amigo Oscar como se llame usted bueno qué tan importante cómo llena nuestro espíritu es algo de impactante a nuestro espíritu nuestro corazón pero cuando andamos a escondiéndonos o cuando pasa el niño mira esto ni siquiera sabe saludar qué es lo primero que hace Gabriel hermano viene directamente de Dios cómo se manejarán las cosas allá en el cielo habrá interés el uno por el otro para hacer sentir bien a la persona lo primero que sale de su boca para anunciar hermano el salvador lo primero un saludo sabe por qué estamos aquí para aprender para aprender estas cosas a veces las pasamos a la ligera estas cosas son importantes eso es una honra es un respeto el uno para con el otro si Gabriel lo hizo a mí se me hace que tiene importancia si y resulta que era un recado de parte de Dios es como Dios diciendo saludos saludos y lo dice mujer favorecida que tremendo expresión mujer favorecida cómo se sentiría usted hermana que viniera un mensajero de parte de Dios y le dijera mujer favorecida aunque usted no se sienta favorecida Dios la favorece sabe qué quiere decir esta palabra favorecida en el griego charitó charitó es Dios diciendo yo favorezco propiamente propiamente perdón muy favorecido porque es receptivo a la gracia de Dios o sea yo recibo la gracia de Dios el regalo de Dios y por yo yo participar y yo recibir aquello ahora viene el favor de Dios sobre mí entonces no puede venir el favor de Dios hermano no puedo decir yo estoy favorecido hermano si ignoro a Cristo caminos a solas por eso las cosas nos van mal por eso nos sentimos solos nos sentimos se sienten solas pero cuando nosotros recibimos la gracia el regalo de Dios sabe quién es la gracia de Dios de acuerdo a Tito la gracia de Dios se manifestó enseñándonos era Cristo mismo él es el regalo inmerecido nosotros no merecíamos que alguien pagara un precio por nuestra culpabilidad para que eso abriera las puertas para el reino de los cielos pero yo al recibir esa gracia en es gracia hermano es gracias en sin gratitud entonces sabe que viene enseguida viene el favor de Dios de otra forma hermano estamos alejados de Dios la única forma de acercarnos a Dios es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no hay otra no hay otra por eso él dijo él mismo dijo yo soy el camino yo yo soy la verdad y dice nadie viene al padre o se acerca a Dios si no es por mí nadie se puede acercar a Dios si no es por mí dijo Jesús sí y luego dice esa misma palabra favorecida de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su hijo amado es lo que les acabé de explicar ambas veces en la en las que Dios se extiende para otorgar gracia el mismo otorgarle hermano el mismo darla o dar ese favor qué interesante hermano es se calcula más o menos que esta joven María yo he pensado mucho en ella desde que está haciendo estos estudios se calcula según los estudiosos más o menos que tenía 13 años dice mi dice mi hija dad 13 años y se casó a 13 años y mi hija es que es otra cultura diferente fíjese mismo lo que es la menstruación de una mujer cuando le comienza más o menos a esa edad 12 13 años algunos poquito más algunas poquito menos pero ya están listas para tener niños pero jóvenes no no se me apresuren tampoco de háganle caso a su mamá y a su papá si ellos quieren que vayan a la universidad acuérdense en aquellos tiempos no había escuelas como hoy en día entonces hay una vida que vivir antes de comprometerse si salga bien y salga bendecida de su hogar ya cuando usted se vaya a casar con aquel quien va a ser su marido si me entiende para que la gracia de Dios y el favor de Dios sea con usted donde quiera que usted vaya si dice enseguida versículo hay mismo el versículo 28 saludos mujer favorecida y lo dice el Señor está contigo otra vez hermano que bonito que le dijera Señor está contigo esto me recuerda Hechos capítulo 10 se acuerda un hombre llamado Cornelio dice la escritura que él estaba hermano en una ocasión orando él era un hombre que no era ni judío no tenía el conocimiento bíblico como tenían los judíos en aquel entonces pero un hombre bien dadivoso era un hombre que tenía temor de Dios y dice que siempre él daba limosnas para los judíos Emanuel mismo ayudó a construir un templo para los judíos y era un hombre que siempre estaba orando esas dos características ser dadivoso y siempre estar orando y dice la palabra del Señor hermano que de repente le aparece un ángel y le dice igual que era un hombre favorecido que había llegado a la memoria de Dios sabe que sus ofrendas que tremendo las ofrendas porque hemos hablado de esto anda buscando Dios sus ofrendas o anda buscando más bien al ofrendador lo busca a usted me busca a mí y se me hace bien interesante porque siempre anda buscando Dios hermano y siempre él reconoce a Daniel sabe como le dijo eres muy amado delante de Dios le dijo el ángel el mismo ángel Gabriel eres muy amado delante de Dios que interesante y sigue diciendo 29 confusa y perturbada no se crea así como que se asustó María María trató de pensar lo que el ángel quería decir o sea empieza uno a analizar y el ángel él notó algo en ella y le dijo no tengas miedo María porque has hallado el favor de Dios versículo 31 y luego le dice concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús lo mismo que que sacarías a él le cuestionaron como que le vas a poner Juan está para nosotros entre los latinos es muy común Juan en inglés John porque era lo que lo acostumbrado hermano de cuando un hombre tenía un varón era el junior le ponían igual como a su papá pero en el caso este Juan tenía un significado muy importante venía de parte de Dios ese nombre y aquí se le da también esa orden a María vas a tener un hijo y fíjese todavía ni siquiera había concebido era lo era esa palabra profética que había llegado a su vida y fíjese muy interesante le pondrás por nombre Jesús Jesús es Yeshua Yeshua igual la misma palabra que Josué o sea que ese Josué que conocemos del antiguo testamento se acuerda que fue el que el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida después de que había muerto Moisés era el tipo y figura hermano de Jesús Josué en el hizo o el guió al pueblo para que entrara a la tierra prometida sabe que vino a ser Jesús tomar al pueblo de Dios a quien somos nosotros para introducirnos hermano y guiarnos y meternos a esa tierra prometida pero esa tierra prometida es ese es ese gobierno que Dios ha establecido hermano que físicamente no lo vemos porque este mundo está envuelto en tinieblas y está bajo el imperio y el dominio del rey de las tinieblas quien es satanás pero aún dentro de este pueblo hermano hay un pueblo que sobresale que somos llamados pueblo de luz para que para resplandecer en medio de esas tinieblas nuestro testimonio es de gran importancia la gente debe de ver debe de conocer así me dijeron la semana pasada y estaba mi esposa me dice tu rostro tu rostro brilla y yo nomás en medio es la segunda vez que me dicen eso me acuerdo un morenito me dijo hace algunos años en el trabajo me dicen hey bro hey bro dice come here bro come here y ahí voy dice no me acuerdo como se llamaba el muchacho y dice que te puedo ayudar y dice dice hay algo en ti dice dice tú brillas dice me decía en inglés dice you shine man you shine y luego me dice tienes el Espíritu Santo verdad y dice by the grace of God le dije por la gracia de Dios y me decía I knew it I knew it yo sabía yo sabía y mi pregunta es hermano usted brilla en todo sitio donde usted va será usted seré yo digno de que Dios en cualquier momento envíe a un servidor suyo ya sea un ángel o un siervo una sierva de esa una aquí en la tierra para traerlos palabra favorecida se paga un precio yo me parezco con quien yo me junto en cuanto al Espíritu ahorita es uno de los cantos que se cantaba acerca de ser envueltos hermanos en la presencia del Señor si me entiende usted se ha abrazado a alguien que trae perfume como huele usted ya cuando se va al mismo perfume se le penetró ese mismo olor esa fragancia si Cristo es el centro de su vida si el Espíritu de Dios usted está envuelto hermano todos los días en su presencia se llena de su presencia usted huele a Cristo el Espíritu de Dios respalda su vida si hay una guerra que luchar hermano es eso nosotros nos llamamos pairada querer destruir a los demonios nadie va a destruir a ningún demonio todos van a ser atados y lanzados en el lago de fuego todos pero no me corresponde a mí ni a usted sabe que dice Judas en su carta lucha pelea por la fe esa es la guerra la fe mía la fe suya esa es la guerra que debemos de nosotros lidiar o sea que más bien es una guerra con nosotros mismos si me entiende dice enseguida Yeshua o Yeshua que significa hermano Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación eso es lo que quiere decir Jesús Jehová salva y muy interesante nomás metí eso porque hablamos de Jesús como Jesús el Cristo Jesús el Cristo Cristo significa el ungido entonces si hacemos la contraemos las dos palabras Jesús Jesús el Cristo es el salvador ungido porque iba a traer la unción de Dios sobre él iba a caer sobre él sabe que debemos de ser nosotros usted debe de ser usted y yo deberemos de ser y amados Graciela Cristos y resulta que Graciela Gracie es gracia gracia ungida y la pregunta es estamos emitiendo esa unción el Espíritu de Dios Heriberto Cristo y apúgale este es su nombre 32 1.32 de Lucas Él será muy grande o sea que este Jesús será muy grande y ya tocábamos este versículo y lo llamarán hijo del Altísimo que interesante el domingo de quien hablábamos de nosotros como hijos del Altísimo pero viene este a ser calificado o clasificado más bien el Señor primeramente porque Él este es el que iba a abrir el camino si me entienden para que después fuera preparado para nosotros seguir detrás de Él somos hijos del Altísimo y todo esto lo vamos a estudiar acerca de cómo Cristo el trabajo que vino a hacer nos correspondía a nosotros Él tuvo que ser enviado porque nosotros no pudimos o sea la humanidad no pudo porque todo ser humano somos hechos a imagen y a semejanza de Dios y vamos a estudiar allí en el libro de Juan en el capítulo 1 que a Jesús se le dijo que Él vino a dar a conocer al Padre porque Él es la imagen y semejanza de Dios o sea Jesucristo seguramente ya habían pasado cuatro mil años de oportunidad que Dios le dio al hombre para que se levantara para que Él fuera el resplandor de la gloria de Dios sobre esta tierra pero todos fallamos bueno obviamente usted y yo no, 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 ni siquiera nacíamos pero todos nuestros antepasados fallaron y tristemente hoy en día ya vino Cristo ya abrió el camino y ahora los que andamos medio apagadones somos nosotros y la pregunta es ¿qué está sucediendo? ¿quién es ese Cristo? ¿quién pagó el precio para salvarle a usted y a mí? ¿por qué hemos dejado de creer? ¿por qué batallamos tanto? si de acuerdo al pueblo de Israel Dios le dijo que ellos eran la nación de ellos iban a ser una nación iban a ser un pueblo hermano iban a ser un reino y resulta que nosotros ni siquiera entendemos ese término reino ni conocemos ni siquiera al Rey nomás decimos que conocemos a un Jesús que hace muchos años me hizo sentir bonito me entregué mi vida pero no pasa nada hermano estamos bien errados bien errados y dice enseguida 32 el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David porque era la promesa a David ya dimos ese estudio el domingo antepasado 33 y reinará o sea este Jesús sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin y entre mis notas porque el reino del hombre nunca debería haber terminado hermano esta era el propósito de Dios para el hombre lo que les acabo de explicar el hombre fue llamado para reinar se acuerda la promesa a Adán y a Eva porque Adán y a Eva porque tuvieron que nacer los dos porque no fue engañado nada más Adán no hermano los dos llevaron la culpabilidad de todo el mundo si me entiende nosotros deberíamos de ver o debemos de nosotros anunciar ese reino pero fíjese lo que dice su reino no tendrá fin si nos vamos otra vez a Daniel no lo voy a no es por causa del tiempo habla Daniel acerca de una estatua una visión que él miró una estatua que estaba dividida en diferentes elementos diferentes metales el primer elemento hermano lo que era la cabeza de esta estatua estaba hecha de oro lo que eran los hombros y hasta aquí hasta el abdomen era de plata entonces lo que eran las piernas era una estatua de bronce pero él miraba que esa estatua que había otro una mezcla en los pies de barro y de otro metal entonces él miraba como del cielo hermano de repente descendía una piedra un pedazo de barro y dice que llegó y destruyó a la estatua la derribó entonces viene la explicación de que cada esos tres elementos venían siendo tres imperios diferentes distintos que se iban a levantar en el mundo cosa que si pasó uno de ellos era el imperio greco este griego se acuerda de Alejandro Magno Alexander the Great toda esa historia lo leemos en la historia de cuando estamos en la prepa cuando estamos en la high school son historias real de cosas que sucedieron en la historia de la humanidad otra de ellas era el imperio romano resulta que todos iban a caer entonces él explica que ese reino que era una piedra que es un terrón es lo más básico de los elementos no contiene ni siquiera nada adentro es pura tierra y resulta que es en esa humildad hermano ahí es un diadita Dios en hombres y mujeres que somos hechos de barro o aún nosotros somos representados como aquellos que íbamos a destruir usted sabe cómo está nuestro país ahorita otra vez se acaba de levantar hermano otra propuesta ya pasó en la cámara de representantes de billones de dólares supuestamente para dar estímulo a la economía para que siga andando la economía y resulta que otra vez por tercera vez encubiertamente la mayoría de esos billones van hacia el aborto y no nomás aquí ya para dar dinero a otros países para que ellos promuevan el aborto hermano pregúnteme usted si es obra de Dios o es obra diabólica y aproximadamente el 9% de todos esos de ese dinero es para usted y para mí pero lo dividimos en más de 360 millones de habitantes americanos que van a recibir o que ellos proponen para que se reciba un estímulo dividan todo eso hermano y nos toca que mil dos mil dólares a cada uno y quien está poniendo todo ese dinero usted y yo con lo que nos quitan de nuestro cheque ahorita todos los representantes que ha escogido nuestro presidente actual uno de ellos hermano no sé si es hombre o si es mujer y abiertamente lo dice el que pusieron para el departamento de salud no es ni siquiera un médico es un hombre tristemente es un hispano con apellido Becerra que fue el este como se llama el attorney general alguien como se llama que dice attorney general a ver Google 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 de volar a ver quién es más rápido a ver chavos a ver chavos Google attorney general es un abogado hermano que representa todo el estado de California dígamelo en cuanto lo haya el primero una paleta una paleta espiritual se cree attorney general dígamelo el hermano es prácticamente quien está respaldando quien le está dando orden a Gavin Newsom quien es el gobernador de California que tanto desorden hizo este gobernador durante la pandemia al punto que hasta ahorita están peleando para quererlo remover estamos hablando de política hermana y él sabe de qué se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la salud la salud healthcare aquí en los Estados Unidos no tiene nada de estudio de medicina pero es el hombre que ha propuesto más hermano tiene un odio un rencor son puros espíritus inmundos que lo mueven para terminar con todos los bebés hermano en todo el mundo que interesante que al sí se le permitió vivir y es a quien el presidente actual ha escogido para dirigir este departamento a nuestro país yo les decía el domingo como están creciendo nuestros hijos nuestros jóvenes por eso se confunden que no saben si son mujeres o son hombres por ahora maligna cuando está bien claro hermano quienes somos porque así nacimos porque Dios así nos hizo pero se diga que es una guerra mental es una guerra mental y nosotros sabe que hacemos la mayoría quien de ustedes sabía o no sabía lo que está pasando la mayoría estamos algunos bien metidos en la TV pero no viendo las noticias y cuidado con las noticias hermano porque todo se promueve para favorecer es un imperio que quiere destruir a nuestro país socialismo se le llama donde el gobierno controla todo sabe que es que es la idea detrás del socialismo que viene es el primer paso al comunismo mire cómo está Venezuela o lo bueno no cómo está cómo se vino para abajo de Venezuela y aún cómo está actualmente estudia Cuba por alguien decir voy a gobernar voy a controlar y es que lo hacen hermano encubiertamente y con este con violencia pero aquí sutilmente en este país se ha hecho según de acuerdo a la ley quitarle el capitalismo a todos ustedes que tienen negocio quitarles a ustedes destruirlos porque cree que en la pandemia se cerró todo para asfixiar hermano su negocio para destruirlo y ellos dicen oh es para el bienestar todo ese dinero que está ganando toda esta gente tacaña así le llaman a ustedes si tiene usted su negocio gente tacaña y se lo vamos a dar a toda la población destruirlo para que hermano solamente Dios puede hacer eso porque el es único rey justo ellos son corruptos por eso no funciona es un ciclo que se ha repetido a través de toda la humanidad y no funciona y todavía estamos en ignorancia para conocer el futuro siempre eso nos ha enseñado estudia el pasado para ver a donde vamos hermano es una guerra seria por eso ahorita es tan importante hermano querida persona hable con sus jóvenes hable con sus niños usted y yo somos los mejores maestros para nuestros niños no es el sistema educativo el sistema educativo está corrompido también la única fuente hermano de verdad y de pureza para una mente que quiere crecer sana si usted quiere darle a sus hijos lo mejor no es el dinero ni las cosas que le compra es ayudarles a que ellos tengan una mente un corazón sano y limpio y reconozcan a Dios por sobre todas las cosas Él hermano nos va a sacar adelante en medio de todo esto por eso yo lo que más estoy predicando hermano el mensaje claro y clave todos estos meses es la justicia y la verdad mientras nosotros caminemos en ella hermano no vamos a errar sabe por quien viene Cristo por segunda vez por una iglesia sin mancha sin arruga quiere decir eso hermano una con un corazón sano con una mente limpia por eso que sus hijos estén en la escuela ahorita los que todavía están en su casa haciendo tarea es un privilegio porque póngase a pensar van a ser influenciados tanto por sus maestros como porque oh my god la influencia en las universidades hermano están destruyendo las mentes de nuestros jóvenes literalmente a nuestros jóvenes que antes niños que antes pasaban a cantar salen ateos de las universidades porque mamá y papá simplemente los sueltan mamá me mandas dinero cuánto necesitas mi hija o cuánto necesitas mi hijo y fácilmente pero no cuestionamos no platicamos con ellos no nos sentamos con ellos y si miramos la escritura hermano desde el antiguo testamento sabe quien se le dio la asignación para instruir a nuestros hijos a los padres a tal punto hermano las leyes que se han levantado ahorita y ya están que ya nosotros no nuestros padres no vamos a tener ningún derecho de enseñar a nuestros hijos ahorita hermanos están censurando aún lo que está saliendo en la cámara no se sorprenda si el día de mañana nos apagan la cuenta de facebook de la iglesia del 2 vivo si hablamos verdad aquí porque todo lo que es de Dios todo es anti Dios ese es el espíritu del anticristo ya está entre nosotros estamos esperando a un hombre que se va a levantar hermano ese hombre se llama Satanás pero que ha hecho la iglesia dormida no entendemos yo no tengo ningún problema hermano si usted o querida persona si usted entrega su vida a Cristo por causa del miedo pero es mejor hacerlo de voluntad propia ya no hay tiempo por primera vez esto se ha levantado como nunca jamás en la historia de la humanidad y mi pregunta es ¿estaremos ya en el tiempo del fin o no? y es obvio que sí ¿cuánto tiempo nos falta? yo les decía del calendario judío hay dos calendarios con los cuales se rigen los judíos o se guían los judíos hay uno que antes de pegar el año 6 mil todavía faltan como 230 y tantos años para que se cumplan los 6 mil años y que interesante que Dios creó todo lo que él hizo inclusive al hombre en el sexto día al sexto día dice la escritura que él reposó que él descansó y eso nos viene dando a conocer hermano que el Señor nos va a dar 6 mil años a la humanidad de existencia y al término de esos 6 mil años ya habla la escritura de un año milenial o de un periodo de mil años donde Cristo mismo él va a ser el Rey donde va a morar la justicia donde va a morar la verdad eso es lo que esperamos y en ese otro calendario judío estamos en el año ahorita 5 mil 991 porque hay diferencia de 230 y tantos años porque cuando hicieron el cálculo del primer calendario al que le faltan ellos no reconocen en el número de años que estuvo porque todos los sacaron estos años de la Biblia cuánto ha existido el hombre sobre la faz de esta tierra desde que fue formado Adán el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años lo que dicen todas nuestras Biblias pero ellos han tomado otra interpretación que dice que nada más fueron 230 años entonces le quitan esos 200 años pero este último calendario que no es muy común nada más aquellos judíos que llamamos que son de hueso colorado pero nadie les cree ellos le agregan esos 430 años y ellos son los que dicen hemos vivido sobre la faz de la tierra la humanidad 5 mil 991 años cuántos años faltan para que se cumplan los 6 mil 9 años yo este verano estuve trabajando en estos números sin conocer estos calendarios y yo le dije a mi esposa cuando saqué porque ve que son matemáticas son resultados ir a estar todos los días a darle los números bíblicos números bíblicos números bíblicos ya cuando levanto mi cabeza le digo a mi esposa era como en junio julio le dije faltan menos de 10 años yo sin saber nada de los calendarios y dije Señor está tremendo esto y uno dice ay Diosito oh my God pero el verdadero pueblo de Dios así como dice el apocalipsis para terminar para cerrar amén ven Señor Jesús porque aquellos hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu ellos saben que cuando venga el Redentor hermano va a establecer justicia por sobre toda la tierra dice que vamos a ser gobernadores de naciones enteras quienes aquellos que fueron fieles y que fueron buenos mayordomos y por mil años hermano vamos a estar bajo el imperio de Cristo está tremendo si tenemos miedo hay que ponernos a cuentas con el pero si lo estamos esperando no, no gloria a Dios no, no tampoco hermano porque viene mucha destrucción en medio de todo esto viene mucha destrucción honestamente estábamos bien a gusto como si nada ahora en el verano que miramos todo el desastre el desastre que se estaba hasta el nivel mundial no, no más aquí en los Estados Unidos verdad que no estamos asombrados Dios mío y más en este país como es posible ahorita están los resultados todavía nuestros hijos no saben si la escuela o en la casa o regresarlos y de repente salen que no no regreses otra vez porque ahora las maestras no quieren enseñar es una lucha es una guerra cosa que jamás habíamos mirado jamás leemos en el apoxalipsis cuando venga la marca de la bestia nadie va a poder comprar nadie va a poder vender y que interesante que usted ni a la Walmart puede entrar ni yo si no traemos máscara nadie puede y ellos no pueden vender y todos los negociantes nadie puede vender su producto por esto me pregunto ¿será esto parte de ello? nunca se había visto va a ser bastante ya terminó pónganse sobre sus pies por favor voy a voy a terminar aquí mejor porque si me meto voy a tengo que hacer continuación y mejor ahí la vamos a dejar porque la el siguiente versículo que es Lucas 1.34 la pregunta es ¿pero cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel si soy virgen ¿cómo es posible hermano que una virgen una mujer que no ha conocido un varón pueda concebir pueda tener un niño y todos conocemos y todos conocemos acerca que sabemos que es un milagro pero no no miramos los detalles lo importante que es esto vamos a mirar otros detalles vamos a profundizar un poquito más por hoy ahí terminamos ya yo no quiero que usted se vaya asustado si anda mal está bien si no podemos dormir que sea para un bien para que haya una determinación en nosotros a ordenar nuestros pasos si andamos ahí coqueteando con el con el pecado ¿sabe qué? hermano no nos tenemos que esperar hasta el día del juicio aquí la justicia nos va a alcanzar la justicia divina de Dios ya, ya ya, ya no stop, stop we need to stop we need to stop what we're doing debemos de parar ya lo que estamos haciendo yo les he dicho vez tras vez hermano es fácil servir a Dios porque Él es tan bueno yo si, si Él fuera un dictador hermano si Él fuera un Che Guevara si Él un revolucionario si fuera un Stalin de allá de Rusia cuando se vino el comunismo ahí yo entiendo porque tuviéramos miedo pero Él es bueno hay un canto se llama búsquenlo en su teléfono Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno a ver si lo tienen aquí mi hijo aquí atrás Dios ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno ha sido bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios ha sido bueno Cántelo, cántelo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es yo Mis manos alzaré Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Si no me cansaré Y no me cansaré De darle todo a Él De darle todo a Él Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Gracias Señor Gracias Señor No somos dignos No somos dignos de tu perdón No somos dignos de tu gracia No somos dignos de tener la llave Señor Para el reino de los cielos Padre Pero tu amor y tu misericordia Son más fuerte Señor Son más fuertes Señor Que toda culpabilidad Que pudiera haber Y que hubo en un tiempo Dentro de mí Tu amor y tu perdón Señor Son más grandes Son más vastos Que toda malicia Puesta junta De toda la humanidad Señor No se compara ni siquiera A ese amor De esa misericordia Con la cual Tú nos has amado Y nos has perdonado Rey Por eso estoy convencido Padre Que no es fácil No es difícil Servirte Es fácil Cuando está en mi mente Cuando está en mi corazón Cuando mi espíritu Puede reconocer La bondad del Dios vivo Aquella gracia Que me invadió En aquel momento Cuando en más necesidad Había dentro de mi corazón Cuando mi alma Clamó Señor Y dijo Oh Señor Si verdaderamente existes Enséñame Oh Rey Oh Señor Hoy 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 Gracias Padre mío, gracias mi Rey Gracias Padre Santo Despídenos en paz Señor de este lugar Despídenos en paz de este lugar Despídenos en paz, tú sigue tratando con cada uno de nosotros Más que nunca Señor te necesitamos Padre No hay excusas, ya no hay pretextos Padre mío El deseado de las naciones vendrá Y los redimidos le daremos la bienvenida con brazos abiertos Porque por primera vez vamos a poder vivir Bajo el imperio de la justicia y de la verdad A nivel físico, a nivel literal Todo esfuerzo, todo sacrificio que hicimos Para mantenernos limpios y puros Viene una recompensa grande de parte de Él Para cada uno de nosotros Oh bendecimos tu nombre Padre Santo Bendecimos tu nombre Padre eterno Tú si eres digno Porque tú fuiste simulado Señor Por la humildad Señor que existió en ti Señor Santo Pudiste vencer toda tentación, toda lucha, toda prueba Y aún el martirio mismo Señor La condenación al ser clavado en la cruz Te pudiste ver rehusado Señor Pudiste ver corrido Señor a la misión Te pudieses haber escondido mi Rey Pero por amor Señor a los tuyos Los cuales nosotros somos una representación pequeña Con gratitud te decimos Gracias oh Rey Gracias oh Rey Oh gracias Padre mío Gracias mi Rey Toca todo corazón Padre de toda persona que está aquí Señor Recuérdales cuánto los amas Recuérdales Señor Santo cuánto los amas Y que quede esa convicción en nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Amén Amén Dios les bendiga hermanos Dios les guarde cada uno de ustedes Sea convencido De que Dios está con usted Dios está con usted Dios les bendiga que pasen muy buenas noches Nos despedimos en paz de este lugar hermano Váyase bien contento y satisfecho Satisfecha Porque no está solo No está sola Cuidado en el camino Cuidado porque viene la nieve también Espero que todos hayan comprado Mandado ya O ya lo hayan ordenado por la computadora Ya no sé Hay que utilizar hermano es lo más fácil Se nos lo ha hecho bien fácil Más que no coma mucho Si Dios permite hermano va a ser una nieve aguadita Y probablemente no va a estar muy mal para venir El domingo Si Dios permite aquí los esperamos el domingo Dios los bendiga Dios los guarde Y me da gusto verlo aquí Mis lluvias Dios los bendiga también Dios los guarde Adelante en el nombre de Jesucristo Paz de Cristo hermanos Este va a ser un tutorial De cómo descargar y usar la aplicación Que vamos a estar usando Para nuestros diezmos y ofrendas Esta aplicación la puede descargar Ya sea si tiene iPhone En la Apple Store O si tiene Android En el Google Eso lo que va a hacer es que va a poner Tithely Y ahí va a salir el primero Le va a hacer click Y entonces lo descarga Y entonces lo único que va a hacer es que Va a poner iglesia del Dios vivo En search Y va a ser la que dice 4985 St. Paul Le presiona Y ahí va a salir el logo de la iglesia Y toda la información Lo único que va a hacer es que va a poner la cantidad que va a dar Y luego aquí abajo va a decir si es Tithe Que es diezmo Ofrenda o donación Y ya escoge la que va a poner Y entonces pone su información de su banco Ya sea puede usar su tarjeta o su cuenta de banco directa Y ya nomás presiona Give Muchas gracias Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video